Edifiquemos ahora un altar, no para lo costo ni para sacrificio, sino para que sea testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana, vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte. Amén. Quiero que entienda lo que estaba pasando en ese momento. Esta gente pensaba entender el verdadero valor que el altar significaba. No solamente, mis amados hermanos, para las personas que estaban ahí, sino para sus generaciones. Amén. Llevamos años, muchos años, hablando del tema del altar. Pero pareciera, mis amados hermanos, que no hemos entendido la dimensión de lo que el altar familiar representa para nosotros. Hemos reducido tanto el concepto de altar familiar, que creemos que el altar familiar es simple y sencillamente una reunión que hacemos un día a la semana, a una hora específica, para traer un reporte a la iglesia, y entonces decir, hicimos el altar familiar. Pero si eso fuese así, créame, que las nueve tribus y media no se hubiesen tomado la discreción o no se hubiesen tomado el atrevimiento de venir, y las dos tribus y media que estaban en esta parte del Jordán, se hubiesen atrevido, incluso hubiesen expuesto sus vidas habiendo edificado un altar. Si el altar fuera simplemente un punto, un clic más, un check in más de la vida de un cristiano, pues fácil, mis hermanos, podríamos seguir la vida como la seguimos. Pero el altar familiar se convierte en el punto de gravedad que orquesta, que ordena toda la casa. Cuando tú pones a Dios en el centro de tu hogar, todas las cosas comienzan a tornarse mejores, todas las cosas comienzan a mejorar. Usted sabe lo que estaba diciendo esta gente es, no vamos a permitir que nuestras generaciones se olviden de Jehová, simplemente porque ustedes un día digan, nosotros somos los que tenemos aquí el altar, ustedes no. Así que nosotros tenemos que edificar un altar que les recuerde a ustedes, y que les recuerde también a nuestros hijos, que el mismo Dios que ustedes adoran, es el que nosotros adoramos. Y vamos a garantizar que el temor de Jehová se haga visible y notable en nuestra casa, en nuestra tribu, en nuestro terreno. Y cada vez que nuestros hijos miren ese altar y nos pregunten qué es, nosotros podremos hablar del Dios que nos trajo a conquistar la tierra, que nos sacó, que nos sacó a nuestros antepasados de Egipto, que nos sacó, que nos libró de esclavitud y nos trajo a la tierra que fluye leche y miel. Amén. El altar, mis amados hermanos, es el testimonio de que Dios es el centro de la casa. Y voy a ser un poquito fuerte con lo que voy a hablar en esta mañana, por eso le pido que, como dice la palabra del Señor, si escuchan la voz de Dios no endurezcan en el corazón. A veces lo único que nos representa como cristianos, pareciera, es que nos ven salir los vecinos en los domingos al culto. Y a veces nos ven salir agarrados. A veces nos ven salir gritando, peleando. ¡Ay, pero si ves que vamos a llegar tarde por su culpa! ¡Ah, pero entonces déjeme! ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y pareciera que el testimonio que nosotros damos de que somos cristianos y de que amamos a Dios y de que Dios es el centro de nuestras vidas es cuando nos ven ir a la iglesia. Pero no existe algo que realmente muestre y demuestre que nuestro hogar es diferente, que nuestra casa es distinta. El altar familiar lo que hace es poner en el centro de nuestra cotidianidad a Dios. Y al Dios ser el centro de nuestra cotidianidad, las cosas comienzan a tornarse diferentes. Amén. Porque no es solamente un tiempo. Y le decía al Señor, ¿qué es lo que necesitas que hable? Que entiendan que el altar familiar no es un requisito con la iglesia, no es un compromiso, ni siquiera es conmigo. Es la puerta que tú estás abriendo para que Dios venga a tomar su lugar en tu casa. Hay gente que aún viniendo sagradamente el domingo a la iglesia sigue teniendo problemas con sus hijos, problemas en su economía, problemas en los caracteres, sigue chocando con su esposo, con su esposa, sigue pasando situaciones complicadas, sigue cayendo en tentación. ¿Y sabe por qué es? Porque adoramos a Dios aquí en la iglesia, pero no lo adoramos en casa. Mira, a Dios, al enemigo no le asusta que usted venga a la iglesia. Al enemigo le asusta que usted aplique lo que aprende la iglesia en su casa. Eso sí es grave para él. Pero si usted viene acá a dormir, si usted viene aquí a socializar, si usted viene aquí a marcar tarjeta para callar su conciencia, pero nada de lo que ve aquí, nada de lo que aprende aquí lo lleva a su realidad, el enemigo nunca le va a poner obstáculo para que usted venga. Dirá, dejemos que hoy se entretenga un rato. Pero no es una amenaza. La amenaza para el enemigo es que usted tome lo que aplica acá y lo lleve a su realidad. ¿Amén o no amén? Miren mis hermanos, ayer hablaba con el ministerio, con el grupo de jóvenes, con los líderes y les contaba y les recordaba la historia de las diez vírgenes. Cuenta la historia de las diez vírgenes, que habían diez vírgenes, de las cuales cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Y me encanta porque decía que las diez tenían lámparas. Vean conmigo lámparas. Y yo le decía a los chicos, ¿qué es la lámpara? La lámpara es el don, la lámpara es el talento, la lámpara es el llamado, la lámpara tiene que ver con lo que Dios puso en usted para que usted hiciera. Y tú puedes ser insensato, pero tener llamado. Y tú puedes ser insensato, pero tener dones y talentos. La iglesia puede estar llena de personas con dones, con talentos, con capacidades y con palabra de Dios. Tú puedes haber recibido hace mucho tiempo de parte de Dios a través de un profeta o a través de la misma Biblia una palabra, una promesa, un don, un talento, una capacidad, pero eso no te quita lo insensato. Lo insensato te quita cuando tú tienes aceite. ¿Qué es el aceite? Es la intimidad. ¿Qué es el aceite? Es la comunión con Dios. ¿Qué es el aceite? Es la espiritualidad. ¿Qué es el aceite? Es la comunión con el Padre. Amén. De nada te sirve tener muchas lámparas si no tienes aceite. De nada te sirve tener muchos dones si usted en la semana no busca al Señor. De nada le sirve a usted tener plata si usted no tiene sabiduría de parte de Dios para administrarla. De nada le sirve a usted ser tajante y decir, ah, es que el cristiano debe ser así, se debe vestir así, tal cosa. Pero usted ni siquiera tiene intimidad con Dios. Su cristianismo se volvió para juzgar a los demás, para medir a los demás, pero ni siquiera se mide usted mismo. ¿Y cuál fue el problema de estas mujeres? Que sólo unas, sólo cinco, estaban preparadas para la venida del amado. Porque habían cultivado el aceite en la intimidad. Amén. Amén o no amén. El reto, mis amados hermanos, que traigo en esta mañana, es el siguiente. Necesitamos menos lámparas y más aceite. Amén. No nos afana, como decía el pastor Elías un día, no me afana, no me desvela tener la casa llena de lámparas, de personas. Me desvela tener la casa llena de aceite. Me desvela que en este lugar el aceite rebose. Me desvela que la gente pueda venir acá con su lámpara y decir, mire pastor, yo sé hacer esto, pero no sé cómo empezar. Vamos al secreto. Vamos a buscar en la intimidad con Dios. Pastor, pero yo voy a la iglesia. Pastor, pero mire, yo sirvo en un ministerio, pero mi casa es un caos. Te falta aceite. Tienes la lámpara, pero no tienes el aceite. ¿Alguien dice amén? Amén. Y ahora que tiene a su lado, por favor, no se duerma. Una de los textos que muestra la seriedad del altar es la historia de David. Creo que usted conoce y no vamos a entrar en detalles, porque no me voy a enfocar en David. David deseaba traer, había mandado construir un gran lugar para traer el arca de la presencia del Señor. Y va y lo trae. Pero no decidía hacer las cosas. Aún conociendo cómo Dios había dado la instrucción que se debía hacer las cosas, él decidió hacer las cosas a su manera. Diga conmigo. Ay, ay, ay. Cuando uno quiere adorar a la manera de uno, entonces estarás adorando a un Dios que no sabes quién es. Porque si Dios una cosa te pide, es que si la adoración es para Él, lo hagas como Él la pide. ¿Y cómo sé yo, pastor, cómo Dios pide la adoración? Entrando en el secreto y diciéndole qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú sueñas. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Así que David se coge el arca, lo monta en un carrito y ¿qué hace el Señor? El carro tropieza y usa, estiró la mano para intentar detener el carro y murió. Así que David se llenó de miedo, de terror. Y lo primero que hizo fue embalar, entre comillas, a Obededón. Dijo, no, llévese eso para la casa, eso. Mira, a ver usted qué hace. Y fue, y durante un tiempo se olvidó. Y un día recordó él y dijo, quién sabe, ¿será que ya habrán sepultado a Obededón y su familia? También de pronto lo chamuscó el Señor. Y mandó a alguien que mirara qué había pasado con Obededón. ¿Y qué encontró? Usted se sabe la historia. Encontró una casa próspera, encontró un lugar bendecido. Dice que había abundancia, dice que había ganado, dice que había una cantidad de cosas. Dios prosperó la vida de Obededón porque Obededón conocía lo que Dios quería y lo hizo. Puso el arca en el centro de casa. Yo me imagino, pues ya para frasear, no está en la Biblia. Pero yo me imagino a Obeded llegando con el arca y sentando a toda su familia y diciendo, bueno, antes me obedecían a mí, ahora lo van a obedecir a él. Lo que tenemos aquí en la casa es sagrado. Por eso a partir de este momento todo lo que vamos a hacer va a ser en función de esta arca. Y pusieron eso en el centro. Yo creo que el temor reverencial. Yo creo que ya Obed tenía mucho más cuidado de cómo le hablaba a su esposa porque sabía que el arca estaba ahí. Yo creo que Obed tenía mucho más cuidado de cómo trataba a sus hijos. Yo creo que los hijos de Obed al conocer lo que había en su sala, lo que había en su casa, tenían mucha más reverencia al dirigirse a sus padres. Yo creo que había mucha más sabiduría en Obededón cuando tenía sus recursos porque sabía que Dios estaba en su casa y que estaba mirando todo. Cuando Dios está en la casa, todo empieza a girar en el orden correcto. El problema es que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a visitar a Dios en la iglesia cuando Él quiere, anhela y desea vivir contigo 24 horas, 7 días de la semana. amén. Vivimos afanados, vivimos asustados, vivimos todo el tiempo el enemigo está intentando sobreactivarte, está creciéndote creer que el cristianismo se basa en lámparas, que el cristianismo se basa en tener, en hacer, en hacer y todo el tiempo tú estás enfocado en hacer, hacer, hacer. Por eso te cansas a veces hasta dices no ir a la iglesia porque es que eso es tanto lo que toca hacer, porque sientes que venir acá es para hacer. Y no es así. Amén. Servir a Dios es un privilegio, pero debe derivarse de una vida de intimidad. Amén. Es primero el ser antes que el hacer. Es primero el aceite antes que la lámpara. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén. Un ejemplo muy claro. Hay dos escenas en la palabra que me encantan. Una, veo a un Jesús en la barca. Dice que se subió con sus discípulos a la barca y la barca empezó ¿a qué? A moverse, a zarandearse. ¿Ya conmigo zarandearse? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo. Puede ser que Jesús roncara, no sabemos. Pero digamos que estaba durmiendo. Suave. Esa mesida de la barca le encantaba porque parece que estuviera en una mecedora. En un, ¿cómo se llama? En un chinchorro. Y el fresco de la vida. ¿Y cómo estaban los discípulos? Asustados. Estaban temblando, les temblaran las piernas. No, qué susto tan terrible. Corran, despierten al maestro. ¿Y cómo despiertan al maestro? Maestro, no ve que nos ahogamos. No se da cuenta que nos vamos a hundir. No se da cuenta que nos vamos a caer. No se da cuenta que nos vamos a morir. Pero como Jesús tenía a Dios en el centro de su corazón, con mucho amor y con mucha calma, les dice. Se decía, es en drama, ¿no? Dice que se levantó, yo creo que en medio dormido. Levantó la mano, dijo, calma. Inmediatamente la tormenta cesó. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Aterrados. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedece. Amén. Amén o no amén. Eso, escena número uno. Escena número dos. Hexemaní. Entonces aquí era Jesús el que estaba quebrantado. Aquí era Jesús del que estaba diciéndole a la gente, a sus más íntimos discípulos. Por favor, velen conmigo. Manténganse despiertos. Oren conmigo. Porque aunque ustedes no lo entiendan, quizá no se los dijo, pero Jesús sabía que el destino de la humanidad, de ti y de mí, en ese momento estaba en juego. Amén. Y ante algo tan caótico, ante algo tan apoteósico, como el destino de la humanidad, incluso el destino de ellos mismos. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Roncando. Estaba Pedro allá con la babita acá que se dejaría. Y esa es la radiografía de la iglesia. Lo que a Jesús lo tiene tranquilo, a usted lo tiene afanado. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a trabajar? Venga, pero es que no hay plata. Venga, pero ¿cómo vamos a pagarle el estudio a los niños? Venga. Y el Señor, calma, calma. Y en lo que el Señor te está diciendo, iglesia, despierte, ojo. Estamos en los últimos tiempos, el amado ya está cerca. ¿Qué pasó? ¿Que no han echado aceite en esas lámparas? Usted, ¡ay, fresque ese pastor! ¡Ay, Cristo, no lo exagere! ¿Se da cuenta lo que está pasando? Estamos dormidos a lo que Cristo nos está pidiendo que nos despertemos. Y estamos afanados por lo que Cristo ya te dijo, tranquilo, yo proveeré. ¿Alguien dijo amén? Y por esa inversión de prioridades, es que usted y yo no valoramos el altar familiar. Porque es que el altar familiar, mi amado hermano, no es para que Dios le aumente el sueldo. Es para que sus hijos conozcan a Dios y se salven. Porque ¿de qué le sirve a usted ganar el mundo y al final perder su alma? ¿De qué le sirve a usted tener el ascenso? Si cuando parta una eternidad, no va a ser nadie en el cielo. Porque ¿de qué le sirve a usted ser reconocido y famoso en la tierra? Si en el cielo es un completo anónimo. Diga conmigo, hay que mirar las prioridades, hermano. Que lo que desvele a Cristo, sea lo que te desvele a ti. Y lo que a Cristo lo tranquiliza, calma. Y como sé pastor, lo que a Cristo lo desvela, lo que a Cristo lo desespera. Vaya la intimidad. Edifique altares. Obededón entendió que su casa era la habitación, la morada del Dios Altísimo. Usted no se imagina la provisión que trajo Dios a la casa de este hombre. Sanó enfermedades, hizo una cantidad de cosas simplemente por estar en el altar ahí. A mí me duele conocer familias que vienen a la iglesia todo el tiempo. No, pastor, estoy mal, terrible. La situación económica cada vez es peor. La situación con mis hijos es intolerante. ¿Cómo está tu altar? Y aquí es donde voy a ser un poquitico más incisivo con usted. Porque altar no es solamente... No, pastor, estamos haciendo el altar. Venga, es que el altar no se hace. El altar no es un culto, es una cultura. Repito, pal face. El altar no es un culto, es una cultura. ¿Cómo creamos una cultura? ¿Cómo se crea una cultura? Y una vez enseñado al Ministerio de Alabanza esto. Toda cultura comienza con un... ¿Con un qué? Con un clima. Y el clima que se repite genera un ambiente. Y el ambiente que se genera marca una cultura. Se lo voy a explicar. Usted va a Bogotá. ¿Cierto? Entonces hay un ambiente, ¿cierto? Frío. Un clima frío. ¿Cierto? Perdón, un ambiente. Me equivoqué. Un ambiente frío. ¿Sí? Usted siente que el ambiente está helado. Y como eso se repite, usted le dice, ¿cuál es el clima de Bogotá? Usted dice, es un clima frío. ¿Y cómo se viste la persona que vive en Bogotá? Con chanclas y pantalonetas. ¿Cómo es la cultura? Ellos se recogen rapidito. A cierta hora ya usted no ve gente. El frío es terrible. Amén. Porque un ambiente que se repite genera un clima. Y un clima que se repite genera una cultura. Amén. El problema no es que usted discuta con su esposo. El problema es que usted discuta todos los días. Entonces el ambiente de discusión genera un clima de discusión. Y el clima de discusión genera una cultura. Entonces usted ya se acostumbró. Todo lo que usted hace es en función de que usted vive agarrado con su esposo o con su esposa. ¿Cómo hacemos, pastor, para generar una cultura de altar familiar? Empecemos a generar ambientes. Ambientes. Y esos ambientes van a marcar un clima. Y en esto, miren mis hermanos. Quiero que me entienda. Y reciba esto en su corazón. Disciérnalo. Y si usted siente que no es para usted, tranquilo. Pero si Dios le ha venido hablando de esto y hoy se lo reconfirma en esta predicación. Ojo. Qué triste. Dios mío. Esto va a meterme ahí a tumbar algunas vaquitas. Qué triste que en casas de cristianos se escucha más diomedias, se escucha más reggaetón que adoración, que música cristiana. Pastor, miren, yo le voy a decir algo. Aunque usted no lo crea, la música genera atmósferas, ambientes. Y si usted todos los días anda poniendo el cacique de la junta, ¿sabe qué va a pasar? Que el clima de su casa va a estar marcado no por la música, sino por todo lo que se imparte en las letras de esas canciones. Usted no lo cree. Usted no lo entiende. Porque para usted lo importante es coger el trapero y... Usted cree que la música... Pero ¿sabe qué? La letra de la canción se está quedando acá. Y lo peor de todo, la están escuchando sus niños de 5, 6, 7, 8, 10 años. Y a usted hasta le da risa que cogen sus niños el celular y empiezan a poner música secular. Y después, cuando usted quiere entrar a mirar conductas en ellos, se da cuenta que son conductas marcadas por la música. Ahorita hay una guerra, literalmente, entre las tinieblas y entre el cielo. Y se está librando a través de la música. Cada vez el enemigo va a empezar a sacar letras más obscenas. Va a marcar más la cultura. Con letras que denigran a la mujer. Con letras que pervierten a la gente. Con letras que cogen la sexualidad y la disminuyen a simples perversidades. Pero también se está levantando un nivel de música cristiana tremenda. Tremenda. Dios está levantando ministros. No solamente afuera. Hay ministros aún aquí, en Bucaramanga. Grupos que están sacando música espectacular. Con un nivel musical tremendo. Pero usted de pronto no los conoce porque como su música, su casa está llena todo el tiempo, es de pura música mundana. Y con esto, usted va a pensar, ay pastor, pero música mundana, entonces ¿dónde estamos? ¿En la luna? Mire, yo entiendo todos los argumentos y ya me los han hecho. Pero ¿sabe por qué estoy acá parado diciéndole esto? Porque yo también lucho con eso. Porque no es fácil trabajar en un ambiente donde todo el tiempo hay música secular. Y yo empecé a entender que muchas veces mis comportamientos, mi intimidad con Dios en la noche, cuando yo ya llegaba a mi casa, porque no era que la yo pusiera en mi casa, sino que yo llegaba todo el día habiendo escuchado esa música y cuanto menos creía en la ducha estaba cantando para quien sabe qué. Y cuando iba a orar, no era capaz, porque todo el día expuesto mi altar, mi altar soy yo, todo el día expuesto mi altar a ese tipo de música, ¿sabe qué hacía? Que cuando yo fuera a orar, no me conectara. Y me tocó pararme en la raya frente a mis compañeros de oficina y les dije, vamos a hacer algo. Cada uno se va a conseguir un palo de audífonos y no vamos a volver a poner música para todos. Yo soy cristiano. Y aquí no voy a entrar a decir que es que la música, yo no voy a decirles a ustedes nada. Ustedes escuchen su música, pero la escuchan ustedes y yo escucho la mía. O ustedes verán, si más bien escuchamos la mía a todo volumen. Entonces negociamos y este año les puedo decir, mi esposa lo sabe, y estoy haciendo un ayuno de música secular. Que me digan ridículo, no importa, pero ¿sabe algo? Mi vida espiritual cambió mucho desde el día en que empecé a purificar mis oídos, a purgar mis oídos. La televisión, ay mis hermanos, yo, ay pastor, la música bien, pero la televisión, no, yo no le voy a decir nada de la televisión, tampoco voy a decir que la televisión es el cajón del diablo, porque no es así. Ni que solo puede ver películas cristianas, no, pero lea la sinopsis de las películas antes de que las vea. Tenga cuidado con sus hijos. No exponga a sus hijos a los programitas que últimamente están saliendo, los realities que últimamente están saliendo. No los exponga. Eso se llama generar un clima, generar un ambiente, pero también generar una cultura de altar familiar. Amén. Entonces, primero, lo primero que puedes hacer para generar un altar familiar, una cultura de altar familiar es, hermano, identifique qué hábitos en su familia no agradan a Dios. Yo lo voy a retar hoy. Pruebe, pruebe esto. Pruebe bajarle, pruebe quitar la música secular en su casa. Pruebe revisar qué tipo de programas ustedes ven. A qué hora se están acostando a dormir y si antes de irse a dormir, por lo menos están orando. Porque a veces termina el último programa para las 11 y como todo el mundo ya le dio sueño, cada uno se fue yendo, yendo, yendo y la familia se dispersó antes de que todos pudieran orar juntos. Pastor, ¿quién le contó eso? Pasa en la vida. Pasa en todos. Amén. Entonces, revise ese tema y díganme, y me encanta esto, tengo autorización expresa de parte de Dios de ponerlo a prueba en esto. Pónganlo a prueba. Si la relación entre su familia no empieza a mejorar. Si su relación con sus hijos, al principio le van a revirar, pero es que su casa, amados padres, no es la casa de sus hijos. Amén. Y mientras esté bajo este techo, haga valer la presencia de Dios. ¿Quiere usted que Dios venga a vivir a su casa? Él no va a venir a escucharle el diomedes Díaz. Porque tiene mejores casas donde sí lo reciben, como el Rey de Reyes y señores y señores, y le preparan hasta una habitación para venir a reinar. Amén o no, amén. Segundo, reemplace esos hábitos. Los hábitos no se quitan, los hábitos se reemplazan. Usted puede decir, mi pastor, pero mire ya, es que yo la verdad es que sin música no soy capaz de trapear. Listo. Entonces ponga música. Miren, mis hermanos, música cristiana hay de todos los géneros. Desde clásica hasta reggaetón. Pasando por rock, pasando por todo lo que usted quiera. Y trap también. Y muy buena, espectacular, excelente. Trap para trapear, sí, así es. Pero, la televisión. Yo no le estoy diciendo que quite la televisión, que mande a cortar la televisión, que esconda la televisión. No. Yo le estoy diciendo, mis hermanos, que sea selectivo. Pero que sobre todo, cuente cuántas horas le está quitando hasta el televisor. Nosotros tuvimos que hacer con mi esposa esa observación. ¿Cuánto nos estaba quitando la televisión en el día? En la noche, porque no nos veíamos en el día. Y nos dimos cuenta que ese tiempo, ¿sabes qué hicimos? Empezamos a leer. Ese tiempo es aprovechable. El enemigo te quiere tener completamente distraído. Ahí, sentadito. Que no representes un peligro. Este año, el Señor nos retó junto con mi esposa a empezar a entrenar personas. No el cuerpo, bueno, también. Pero a entrenar ministerios. A hablarle a la gente. Pero le decía yo a mi esposa, nosotros no podemos ir a hablar de lo que no sabemos. Y para aprender, usted tiene que leer. Acá en la iglesia, a usted le dan material. A usted, a la iglesia, el diseño. Usted tiene los libros de Apel. Si no tiene libros, el pastor puede recomendarle alguno para que vaya y lo compre. Si usted no sabe cuál empezar a leer. Tiene la Biblia, por sobre todas las cosas, que no es reemplazable con ningún libro. Pero lean. Mis hermanos, lean. La lectura enriquece. La lectura, a través de la lectura, Dios puede bendecir su vida. ¿Cuántos libros cristianos? No que me leí Crepúsculo. No. ¿Cuántos libros cristianos que lo edifiquen a usted? Usted leyó el año pasado. No me responda. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Muy bien. Tercero. Identifiquen una meta en común. Reúnase con su familia. Y definan una meta en común. Bueno. Eso también. Dios también está dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Algo que los motive. ¿Qué sueños? No. Soñamos irnos de viaje. Amén. Aleluya. Ahí los recibieron. Entonces, vamos a orar. Vamos a dedicar este año al altar familiar para que Dios nos provea. Mire, yo le puedo asegurar. No voy a decir que Dios se lo va a llevar a Disney. No sé. Puede hacerlo. Pero así sea, Girón lo lleva a pasear. Pero Dios cumple. Amén o no, amén. Dios provee a la medida de su fe. Si su fe le alcanza para ir allí a Girón, a Piedecuesta. A Menzulí. A Menzulí. Bien. Pero si su fe le alcanza y su devoción le alcanza para ir a otro lugar. Perfecto. Amén. Siguiente. Definan y consagren un día. Nosotros hemos hablado a nivel de iglesia que los días de altares, de concentrar los altares, de reunir los altares. Los altares son todos los días. Todos los días tu casa tiene que ser un altar para Dios. Amén. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Amén. Yo quiero que reciba esto. Definan un día y consagren una hora específica. No más de una hora. Este año usted va a estar recibiendo los materiales. Pero lo va a estar recibiendo diferente. Hemos estado invirtiendo bastante en impresiones que con todo amor, yo le digo, a veces las botamos, a veces las echamos a la basura. Tenemos una página web que hemos estado trabajando. Usted la puede visitar. Ya luego les pasaremos la dirección. Y ahí, en el blog, vamos a estar subiendo los materiales cada semana. Por WhatsApp, nosotros le vamos a enviar el link donde usted va a poder leer desde su celular el devocional o el tiempo de altar. Este año, adivine qué vamos a tratar. ¿Cómo se va a llamar el lema de misión al altar? Familias sabias. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuáles fueron las sabias de la historia de las diez vírgenes? ¿Las que tenían qué? ¿Qué es sabiduría, pastor? El principio de la sabiduría es... Y yo les enseñaba que bíblicamente, etimológicamente, la palabra temor no es miedo. La palabra temor es inclusión. El principio de la sabiduría es incluir a Dios en sus negocios, en sus planes, en su educación a sus hijos, en la manera en que usted vive. Eso es el principio de la sabiduría. ¿Cómo sé que una familia es sabia cuando hasta para saber qué va a cocinar, hasta para saber qué va a comprar en el mercado, pueden contar con Dios? Parece ilógico, parece hasta chistoso, pero es verdad. Dios, a pesar de haber conquistado la eternidad contigo, te dejó en esta temporalidad para que te hagas su amigo, para que seas conocido en los cielos. Y no serás conocido por la lámpara, sino serás conocido por el aceite. Que digan en el cielo, ese que viene allá, ese que viene allá, puede ser que solo tenga una lámpara, pero la tiene a rebosar de aceite. Porque de qué sirve que digan allá en el cielo, ese que viene allá, tiene diez lámparas, pero todas las tiene vacías. ¿Para qué le sirve una lámpara sin aceite? El que viene allá, sabe cantar, sabe, mejor dicho, tremendo en el arte, tremendo en la música, tremendo en esto, pero cero aceite. ¿Qué pasó con las mujeres? Llegaron a tocar la puerta. ¿Y qué dijo el amado? Está cerrado. Lo siento. Dios a ti te ha dado lámparas, pero también te ha dado aceite. No mueras lleno de lámparas. ¿Sí? Pero sin aceite. Porque de nada te va a servir. Amén. ¿Y cómo podemos tener aceite? ¿Cómo podemos cultivar aceite en nuestra casa? A través del altar. Convirtiendo nuestra casa en un altar para Dios. Ay, pastor, yo que pensaba que el altar era solo un día. Pues ahora sí, mis hermanos, creo que les queda claro. El altar no es la reunioncita. Eso es una parte, eso es una piedrita del altar. Pero el altar es la cultura que usted va a empezar a generar en su casa. ¿Alguien quiere ver la bendición que hubo en Obededón, en la casa de Obededón, en su casa? Levante la mano. ¿La quiere o no la quiere? Yo la deseo. No hay otra cosa, le decía mi esposa. No hay otra cosa que anhele, desee, me derrita más. Me muera de las ganas en este año. Que mi casa sea la casa de Dios. Que en mi casa, donde que yo entre, pueda escuchar música adorando a Dios. Pueda sentir la presencia del Señor. Que no necesite cerrar los ojos. Que así esté en el baño, esté en la cocina, esté en la habitación, esté en el estudio, esté en cualquier lugar. Yo pueda abrir mi boca y saber que Él está ahí. Amén. ¿Usted se imagina el impacto espiritual que va a empezar a ocurrir en la iglesia cuando lleguen las familias que edificaron altares? Ya aquí en la alabanza no vamos a tener que empezar. Hermano, por favor, levante sus manos. Usted las va a levantar porque le nace. Hermano, por favor, cante. A veces toca parar la música para que se escuchen medio las voces. Ahora las voces. No, no va a ser necesario porque usted va a gritar y va a cantar. Que se escuche mi voz aquí. Porque he venido a adorar al Dios vivo. Amén o no, amén. Dígale a quien tiene su álbum, le vamos a edificar el altar. Y por último. Y por último, mis hermanos. Persevere. Van a venir muchos desánimos. Las primeras semanas de altar familiar, el enemigo se va a revolcar. Sus hijos no van a querer estar. De pronto su esposo, su esposa tampoco. Pero aunque usted tenga que hacerlo con lágrimas y estar solo en la sala de su casa. Adorando a Dios. Hágalo. Amén. Hágalo. Si usted se siente desanimado, llame a un hermano que también esté edificando un altar. Llame al pastor. Escríbanos. Nosotros este año vamos a estar haciendo un seguimiento. No, mira, a nosotros no nos importa. Si no estamos aquí para decir, ay hermano, acuérdese del reporte. No, eso no es de menos. Para eso no buscamos. Nosotros lo que queremos es que usted no desmaye. Y cuando usted, nosotros le vamos a preguntar, ¿cómo estuvo tu altar familiar? No me vaya a escribir, o no nos vaya a escribir, uy, súper bien, pastor, si no lo hizo. Sea sincero y diga, las cosas fueron complicadas. ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta de nosotros? Si no pudiste el jueves, inténtalo otra vez el sábado. Si no pudiste el sábado, vuelve a intentarlo el otro jueves, pero no desfallezcas. Y si llevas dos semanas sin hacer altar, busca ayuda. Porque el enemigo te va a empezar a decir, ay, no se afane. Ay, eso tampoco es tan grave. Pero te voy a decir algo. Tan grave como haberse quedado en el Getsemaní, dormido, es quedarse dormido a edificar el altar familiar. Lo que funciona en la casa, funciona en la nación, funciona en la iglesia, funciona en cualquier entorno donde tú te muevas. Amén. No trates de que acá funcione algo que no está funcionando en tu casa. Aquí funcionará lo que funciona en tu casa. Por eso es que muchas personas, tú vienes a la iglesia, te duermes, te da bosteciadera, te da sueño, te da pereza, porque en tu casa no cultivaste altar. La iglesia se va a convertir en una parte de tu altar. No en todo. En una piedra más de una semana consagrada a la cultura del altar familiar. Amén. ¿Por qué misión altar que hemos trabajado durante todos estos años? Porque así como esas nueve tribus y media quisieron venir a impedir que estas tribus edificaran altar, así usted va a tener que pararse frente a muchas personas que le van a desanimar, incluso de su propia familia. ¿Para qué hacemos esto si igual vamos a terminar agarrados? ¿Le ha pasado? ¿Para qué vamos a hacer esto si igual ustedes todo el tiempo es peleando entre ustedes? Entonces usted va a recordar las palabras de estas dos tribus y media. Lo hacemos por testimonio. Para que ustedes y todas las generaciones venideras sepan que en esta casa se adora a Dios. Usted no puede ser cristiano simplemente usted. Todo lo que usted toque, todo el lugar donde usted viva y habite, debe reinar la presencia de Dios. Ese es el cristianismo real y verdadero. Ese es el cristianismo efectivo. Así que mis hermanos, como le decía hace unos días al equipo de trabajo ayer y hablaba en algún entrenamiento que hice la semana anterior, necesitamos más aceite. Amén. La lucha de este año, mis hermanos, y evalúe este año al final, no por la cantidad de lámparas, sino por la cantidad de aceite que usted tiene. Amén. Que su aceite sea la garantía de que su luz nunca se va a acabar. ¿Alguien recibe la palabra hoy? Amén. ¿Alguien quiere edificar un altar familiar? Amén. Yo quiero decirle algo y quiero que sellemos esto con un compromiso. Amén. Si usted no está preparado para esto, y no quiero sonar un poco duro, pero si usted quiere seguir acostumbrado a la vida que lleva, a que en casa las cosas no estén en el orden que deben estar, yo le voy a decir algo, no, absténgase de firmar, o absténgase de llevarse este compromiso. Pero si usted dice, no, 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 este año va a ser un año donde voy a generar la cultura en mi casa, una cultura de altar. ¿Sabes qué va a pasar? Algo va a empezar a suceder. Y vamos a abrir espacio, le decía al pastor en este fin de semana, pastor, vamos a tener que abrir espacios para testimonios de las cosas que Dios va a empezar a hacer. Y entre todos nosotros, a través del testimonio, usted se va a motivar. Amén. Usted va a decir, pues si Dios hizo con eso con él, pues yo más rápido. Eso es como cuando dicen, uy, a este le funcionó eso para adelgazar, uno dice, pues si le funcionó a él, me funciona a mí. Así toca. Entre nosotros mismos animándonos. ¿O no fue eso lo que le dijo Pablo en una de sus cartas? ¿Cuál es la función de la iglesia? Exhortarnos, pero también animarnos. Amén o no, amén.